Marte es uno de los planetas más fascinantes del Sistema Solar. Su superficie rocosa, sus volcanes, sus cañones, sus casquetes polares y sus tormentas de arena lo convierten en un mundo lleno de contrastes y misterios. Además, Marte es el único planeta, aparte de la Tierra, donde se ha encontrado evidencia de agua líquida en el pasado y donde se ha buscado activamente la presencia de vida. Marte tiene un día muy similar al de la Tierra, ya que tarda 24 horas y 37 minutos en completar una vuelta sobre su eje. Sin embargo, este día marciano, también llamado Sol, no es constante, sino que se está acortando gradualmente debido a que el planeta rojo está girando más rápido. Según un estudio geológico publicado en agosto de 2023, la rotación de Marte se está acelerando en aproximadamente 4 milisegundos de arco por año al cuadrado, lo que corresponde a una reducción de la duración del Sol de una fracción de milisegundo por año. Aunque este cambio es muy pequeño, es significativo a largo plazo. Por ejemplo, hace 350 millones de años, un Sol marciano duraba 24 horas y 45 minutos. Los científicos no tienen una explicación definitiva para este fenómeno, pero han propuesto varias hipótesis. Una de ellas es que la aceleración se debe a las variaciones en la distribución de masa dentro del planeta causadas por los movimientos del núcleo y el manto. Se cree que el núcleo de Marte es líquido y que está compuesto principalmente por hierro y azufre. El manto es la capa intermedia entre el núcleo y la corteza y está formado por rocas ricas en silicatos. Los cambios en la forma y la posición del núcleo y el manto podrían alterar el momento angular del planeta y hacer que gire más rápido. Otra posibilidad es que la aceleración se deba a las interacciones gravitatorias con los satélites Phobos y Deimos, que ejercen una fuerza de marea sobre el planeta. Phobos y Deimos son dos pequeñas lunas que orbitan muy cerca de Marte. Phobos tiene un diámetro de unos 22 kilómetros y orbita a unos 6.000 kilómetros de la superficie marciana. Deimos tiene un diámetro de unos 12 kilómetros y orbita a unos 20.000 kilómetros. Ambos satélites están siendo atraídos por la gravedad de Marte, lo que hace que se acerquen cada vez más al planeta. Al mismo tiempo, los satélites tiran del planeta con su propia gravedad, lo que hace que se estire ligeramente y que gire más rápido. La aceleración en la rotación de Marte tiene implicaciones para la exploración espacial y la astrobiología. Por un lado, afecta a la sincronización de las comunicaciones entre las sondas y los rovers que operan en el planeta y la Tierra. Por otro lado, podría influir en el clima y la geología marcianos, así como en las posibilidades de encontrar vida. El clima de Marte depende en gran medida de la inclinación de su eje, que determina las estaciones y las variaciones de temperatura. La inclinación actual es de unos 25 grados, similar a la de la Tierra. Sin embargo, esta inclinación no es estable, sino que oscila entre 15 y 35 grados cada 120.000 años aproximadamente. Esto se debe a que Marte no tiene una luna grande como la nuestra, que estabiliza el eje terrestre, sino dos lunas pequeñas que lo perturban. La aceleración en la rotación de Marte podría afectar a la amplitud y la frecuencia de estas oscilaciones, lo que tendría consecuencias para el ciclo del agua y del dióxido de carbono en el planeta. La geología de Marte también podría verse alterada por la aceleración en la rotación. Algunos estudios sugieren que la actividad volcánica y tectónica de Marte está relacionada con las variaciones en la forma del planeta causadas por las fuerzas de marea. Estas fuerzas podrían generar calor y fracturas en la corteza, lo que facilitaría el ascenso de magma y la formación de volcanes. Así, la aceleración en la rotación podría aumentar la probabilidad de que Marte tenga erupciones volcánicas en el futuro. Finalmente, la aceleración en la rotación de Marte podría tener implicaciones para la búsqueda de vida. Si el planeta rojo tuvo alguna vez vida, es posible que se haya refugiado en el subsuelo, donde hay más protección contra la radiación y las condiciones extremas. La actividad volcánica y tectónica podría crear hábitats favorables para la vida subterránea al proporcionar fuentes de energía y nutrientes. Además, la aceleración en la rotación podría aumentar las posibilidades de que el agua líquida llegue a la superficie al generar calor y presión. Marte es un planeta que gira cada vez más rápido y que nos plantea muchos interrogantes. Los científicos están investigando las causas y las consecuencias de este fenómeno, que podría revelarnos aspectos desconocidos sobre el interior, el clima y la historia de Marte. También podría ayudarnos a entender mejor las posibilidades de encontrar vida en este intrigante mundo. Si te ha gustado el video, por favor no olvides de dar un like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Tu apoyo nos estimula para seguir creando contenido. Un saludo y hasta el próximo video.